Vamos a hacerle voce, Micheli. Imagínate, mirá más lleno de huma, con eso. Es el que te está soñado. Sí. No te rompa la cabeza, por lo que no te interesa. Vamos. No te rompa la cabeza, por lo que no te interesa. No te rompa la cabeza, por lo que no te interesa, por lo que no te interesa, por lo que no te interesa. No te rompa la cabeza, por lo que no te interesa. No te rompa la cabeza, por lo que no te interesa. No te rompa la cabeza, por lo que no te interesa. Es maña de meraña, maña de meraña eso. Son coros de merañero. Son coros que la gente deja tirado para que no sabe el truco que pongo la... Y que le pasó a eso ahí. A mí no sé. No, no. Ya. Ahora lo que me hace fuerte es una guía ahí, Michelle. Que ahí ahí lo que te dé la gana es una guía larga. Es una guía larga. Y lo primero. Una guía. 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 Es un carterero. No hay algo. Es un carterero. La gana. No hay algo. Todo malo, Sóni. Todo malo para allá. No, pero no. Nos pierdas el 5. Todo bien. Todo bien. ¿Y qué pasa que en europa? No sabe. La ría la va a hacer con la ría de la salsa Eh, si, aúdicate, ya te leía que este es el coro y la ría que varía el coro Había falta era poner por ahí para allá para que la ría de la ría le dijera lo que hiciera Ah, eso también no se lo hace, eso también no se lo hace, eso también no se lo hace Eso son y después solito ahí La ría la cabeza, por lo que no te interesa Eh No, no me diga nada No me diga nada Lo que no, lo que no te interesa Tú sabes que esos bichitos se me encarnan a mí Te rompa la cabeza No, está tranquilito, está tranquilo Lo que no te interesa Suéguete Pa' que tú veas como se interesa No te rompa la cabeza Por lo que no te interesa Suéguete Pa' que tú veas como se interesa No te interesa Por lo que no me diste Te intentando la No te rompa la cabeza No te rompa la cabeza No te rompa la cabeza Oye, lo hace ¡y! ¿De qué se trata de historia? Que no te llevan por la carita Mira me encantan el tema Porque el tema esta para las dos cosas A ver llámelo, Freddy Vaya a ver La talla como es Y a ver la talla Si la tal es peor de haciendo si, no me pregunto ¿Verdad no se te va a dar una docena? Arno solo por la alcestación que solo hace no la pasa No va a luchar conmigo El tipo le hice una jeva El tipo le hizo una jeva Eso, la dice ¿Verdad que me podrás confiar? ¿Pero con quién se va a romper la cabeza conmigo? Escuchame la talga ¿Ese se está rompiendo la cabeza con quién? No, se está rompiendo la cabeza jajajaja 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 ay meloquita te ame esa película